Mira, yo cuando tuve el accidente no tenía un contacto directo con una persona con discapacidad, en mi familia no habíamos tenido ese contacto, entonces lo que era accesibilidad sabía poco y nada. De hecho en la casa de mis papás hay varios escalones que no tienen sentido, que tranquilamente podrían haberse evitado y que después que yo estuve, desde que tuve el accidente, claramente esos escalones empezaron a molestar y ahí nos dimos cuenta de la poca accesibilidad que teníamos. Y eso, tras ponerlo a lo que es la provincia, cuando yo llegué después a hacer rehabilitación en Córdoba, llegué a un centro donde quería ir, no habían rampas y a medida que fue pasando el tiempo empezó a mejorar, te podría decir que ahora hay rampas en casi todas las esquinas o en la gran mayoría, hay que mejorar mucho porque muchas de las rampas también están mal hechas, pero bueno, estos cambios son lentos, yo trato de no ser ansioso ni reclamando ni exigiéndolos porque la verdad que el hacer una ciudad 100% accesible desde cero es muy difícil y más cuando tenés que hacer modificaciones, no es lo mismo cuando vos haces un edificio de cero donde lo haces accesible a cuando tenés que adecuar un edificio viejo el hacerlo accesible, entonces yo trato también de que la gente no se ponga ansiosa a la hora de pedir esos cambios porque son lentos, porque yo siempre pongo el ejemplo de Europa y de Estados Unidos que fueron países que tuvieron guerras mundiales en el siglo pasado, principio del siglo pasado, donde dejaron millones de personas con discapacidad que tuvieron que adecuarse y ser accesibles a la fuerza y nosotros gracias a Dios no hemos pasado por esa instancia, entonces sí se ve ese cambio en las personas donde quieren que empiece a ser las ciudades accesibles, que es un cambio natural y es un cambio que lo hacen porque lo ven y por la empatía que tiene el pueblo, en este caso nuestro pueblo de San Juanino, donde cuando no es un lugar accesible, simplemente pedir ayuda. Está a la mano del San Juanino que siempre ayuda, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Es más, recién cuando venía por acá me paró una persona para invitarme a un programa de radio y me dice, mirá, pero el estudio está en un primer piso, no tenemos ascensor, tenemos escalera. Le digo, no, y me dice, pero si querés te ayudamos a subir. Y ahí te demuestra que, bueno, no es accesible, pero está la empatía que es lo más importante. Y en ese sentido, y ya la última, Juliana, agradeciéndote el tiempo, desde tu lugar de funcionario hoy, aportando, ¿no?, dando tu granito de arena a esto que tiene que ver con la inclusión y la accesibilidad. Sí, bueno, hablando como funcionario, desde que asumimos, bueno, el gobernador lo repite cada vez que puede, que el deporte es política de Estado y desde la Secretaría y desde el Ministerio hacemos lo mismo. El deporte es un solo deporte, no se diferencia si es adaptado, si es convencional, entonces la inclusión la hacemos desde ese lugar donde cuando el secretario Pablo Tabasnik habla de deporte, habla de un solo deporte, no hacemos diferencia. Por eso cuando la Secretaría organiza algún evento, alguna competencia importante, siempre está el deporte adaptado en el mismo lugar y en los mismos horarios. Obviamente hay que diferenciar el deporte adaptado con el convencional simplemente por el hecho que no se puede competir a la par, pero siempre se hace en el mismo lugar y no separando la competencia de escenario porque ahí ya no estamos hablando de inclusión. Hablamos de igualdad de condiciones. Exactamente, tratamos de que todos compitamos en el mismo lugar, a la misma hora y obviamente respetando los horarios que hay que poner, lógicamente. Julián, muchas gracias. No, gracias a ustedes por esta posibilidad.